Es que, es que nos tenemos que ir con calma, ¿ya? Uy, claro que sí, nos vamos a ir con calma, si nadie nos apura, mi amor. Sí, es que, es que, es que, yo nunca, nunca, es que me es complicado decirte esto. Pero dígame, mi amor, si usted sabe que puede confiar en mí, me puede decir lo que quiera. Herminan, ha sido el único hombre.